Pero que se duda, se que se abusa, te has de... Y es que toda la noche... ¡Pu! ¡Ay Dios! Y ahora te lo traigo Tipi-tic, tipi-tic, tipi-tic-tipi-té Tipi-tipi-té, tipi-tipi-té, ay Dios Y ahora sí te traigo algo nuevo El tipi-tipi-té, tipi-tipi-té, tipi-tipi-té Tipi-tipi-té, tipi-té, que esto está muy bueno ¡Yo! Felicidad es una canción, felicidad es una canción de corazón Guapa bonita, we make a party, guapa bonita, guapita querida Adiós tristeza y soledad, adiós tristeza y yo me voy a bailar Guapa bonita, we make a party, guapa bonita y a veces vamos a cantar Vule bu danse, vule bu chanté, el tipi tipitero Vule bu danse, vule bu chanté, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tipi tipitero Chesca vu danse, chesca vu chanté, el tipi tipitero Quieres tú bailar, chesca vu chanté, el tipi tipitero Vamos a cantar, vamos a gozar, el tipi tipitero Toda la noche a bailar, el tipi tipitero Bueno, 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 mueve la cintura como yo lo quiero Bueno, cintura que esto está muy bueno, el tipi 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 tipitero Yo voy siguiendo esta canción, esta canción que hace feliz el corazón Guapa bonita, we make a party, guapa bonita, guapita querida Guapa bonita, we make a party, guapa bonita, ya ves, vamos a cantar Vule bu danse, vule bu chanté, el tipi tipitero Vule bu danse, vule bu chanté, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres tú cantar, el tipi tipitero Quieres que bu danse, quieres que bu chanté, el tipi tipitero Quieres tú bailar, quieres que bu chanté, el tipi tipitero Vamos a cantar, vamos a gozar, el tipi tipitero Toda la noche a bailar, el tipi tipitero 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 Pero que mueve la cintura, mamita, así como yo quiero Pero que mueve la cintura, mamita Vule bu danse, vule bu chanté, el tipi tipitero Vule bu chanté, vule bu chanté, el tipi tipitero Quieres tu bailar, quieres tu cantar El tipi tipitero Quieres tu bailar, quieres tu cantar El tipi tipitero Es que puna, sé que es que buchante El tipi tipitero Es que bucha, eh, te buchante El tipi tipitero Vamos a cantar, vamos a gozar El tipi tipitero Toda la noche a bailar El tipi tipitero El tipi tipitero El baile espetazo por bueno Para ti tipitero Vuelo el futuro como yo lo quiero El tiriripitero Toda la noche a bailar El tiriripitero